Valga bien mi aclaración, plato de segunda mesa no soy yo. Y valga bien la aclaración, plato de segunda mesa no soy yo. Y valga bien la aclaración, plato de segunda mesa no soy yo. Nos tiene con un sueldo mínimo de 550 nuevos soles, que nos tiene trabajando 14 horas, que nos tiene el país contaminado, con grandes grupos de poder que se llevan todo lo bueno que tiene el país. El señor Alejandro Toledo significa lo mismo. Y para responder al señor Alejandro, perdón, al señor César Guillebrandt, que criticó al señor Ollanta Humala, aquí está la entrevista que trae el diario La República. Se ha entrevistado Ollanta Humala en el diario La República. Ahí está la página 4 del diario La República. Y vamos a escuchar qué es lo que dice el señor Ollanta Humala, ¿no es cierto? Que acá muchos se espantan. Sin embargo, en Brasil, Dilma Rousseff, militante del Partido Comunista, guerrillera, que ha estado en prisión más de dos años, perseguida por la policía, por prácticamente terruca en sus tiempos, es ahora presidenta del Brasil. Y nadie allá, nadie se alaraca, nadie se asusta. Pero aquí, ¡oh! Ollanta, ¡uy no! Se cae el sistema. Se va a comer a los niños. El cuco, ¡por Dios! Y PPK, candidato del Partido Popular Cristiano. Cristiano, oiga, ¡qué terrible! ¿Qué dice el señor Ollanta Humala? Dice el señor Ollanta Humala. Entonces, ¿usted es el único que ofrece un cambio? Le pregunta mi colega Ana Núñez. Y dice, Ollanta, obviamente somos los únicos que planteamos que se cobre el impuesto a la sobreganancia cuando haya sobreganancia. Que el canon minero lo pague la empresa y no el Estado. Somos la única fuerza que plantea la necesidad de una nueva constitución. Eso es un cambio. Nosotros aspiramos llegar al gobierno para transformar el Estado, no la administración. ¿Escuchaste, César Lindebra? ¿Escuchaste? ¿Por qué ha sido injusto en el editorial anterior, el número 30 que hemos comentado aquí en el programa radial? ¿Por qué ha sido injusto y no ha sido objetivo con respecto a Ollanta Humala? ¿Qué ha dicho César Lindebra? Y lo vuelvo a repetir, aquí tengo en la mano el editorial del número 30 de la revista Lindebra, Jesús 13, página 7, donde dijo lo siguiente, Humala ha decidido borronear bastante su izquierdismo, mastizarlo con pragmatismo, aderezarlo con materia oscura y endulzarlo con ambigüedades. ¿Ambigüedades es lo que habla Ollanta Humala? Yo no soy del Partido Nacionalista, yo he criticado a Ollanta Humala Tazo y lo seguiré criticando, pero hay que ser objetivo y hay que ser imparcial. Aquí el único candidato que está ofreciendo un cambio profundo y sustantivo, ya sabemos quién es. Y los demás, Toledo, Keiko, Fujimori, Castañeda, ahora PPK, todos están planteando el continuismo. Por eso me alegra que Ollanta Humala, haciendo caso ya a sus asesores, a sus analistas políticos, dice lo siguiente, ellos afirman que el centro es el camino. Y Ollanta Humala dice, El centro no existe, los que hay es quienes quieren mantener el sistema y quienes no. ¿No es lo que dijo Jaime del Castillo en la semana pasada en mi análisis político? Eso es lo que dije y lógicamente nos han escuchado los analistas políticos que lo acompañan Ollanta Humala. Y esa es la verdad, pues, no hay centro político, acá hay dos posiciones, el continuismo económico, señor, de este modelo económico fujimorista y el cambio, simple y llanamente, un cambio donde no haya corrupción porque ya estamos hartos de corrupción. Para terminar, mis felicitaciones, mis felicitaciones a el coronel Juan Fischer Ascarza, presidente de la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil, que celebró el día de Mariano Santos Mateos, este jueves, el viernes, perdón, 26 de noviembre. Fue una ceremonia imponente en el Parque Manuel Santos en Surco. Y estuvo también el presidente de la Asociación de Vecinos Parque Mariano Santos Mateos, el señor Carlos Sandoval Alba, quien me refirió personalmente, porque el equipo de Josephine estuvo ahí, me refirió a los siguientes. Entonces, doctor Jaime El Castillo, nosotros, los ciudadanos, los civiles, los ciudadanos, hemos puesto todo, hemos puesto el toldo, hemos puesto todos los arreglos florales. Por más que hemos insistido con el alcalde de Surco, Manuel del Mar, no ha puesto un solo centavo, no ha puesto un solo recurso para celebrar el evento de Mariano Santos Mateos. Sin embargo, asistió a la ceremonia y lo condecoraron al señor Manuel del Mar, lo trataron de lo mejor, y sin embargo, este señor maltrató a la ciudadanía que quiso celebrar a este glorioso héroe de la Policía Nacional del Perú, Mariano Santos Mateos. En breve saldrán los videos y las fotos en mi blog. Si tanto crees que sabes, toma, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!